Y con sabor, con Dios reto Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz Yo quisiera serte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón está lleno de tu amor ¿Y tú crees que estoy muy normal? Acostumbrándote tanto el amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si dejas salir a Me vencerla de un poco Es por qué te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Te perderás Te perderás Yo llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada en mi sentir Aunque me haces mantener aquí Mi corazón está lleno de tu amor ¿Cómo evitar que se preocupe en mí? Acostumbrándote tanto el amor Acostumbrándote tanto el amor Y tú dirás Y tú dirás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú dirás 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 Por haberme hecho llorar Ok, damas y caballeros, amigos y amigas Y seguimos con la CUP Con la reina de las dos costas Coyote Para todas las chicas Que tienen Diecisiete Z Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los diecisiete aún Es jovencita y ella es mi novia Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los diecisiete aún Es jovencita y ella es mi novia Amos inocencia Diecisiete años Amos sus errores Diecisiete años Soy su primer novio Diecisiete años Su primer amor Amos inocencia Diecisiete años Amos sus errores Diecisiete años Soy su primer novio Diecisiete años Diecisiete años Su primer amor Es callada Tímida Inocente Que tiene la mirada Me tomo la mano Y siente A lo extraño Abrazo Me abraza Y empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca Había sentido sensación Así En su vida Así En su vida Que si eso es el amor 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 Es callada, tímida Inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente a lo extraño Le abrazo, me abraza y empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así es su vida, así es su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Así, así, chique Audicina Medusa Los aplausos, aplausos para Wendy Fuertes los aplausos Adiós Adiós